¿Qué tal amigos de ZenyGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Este video va a ser muy corto porque nada más quiero aclarar algo. Esto tiene que ver sobre todo porque creo que con varios medios, por parte también de la desinformación, por parte de Microsoft, también por parte de mi joyo, se dio a entender mal. Entonces también siento que hasta cierto punto pues como que los medios, más allá de tener la culpa, pues simplemente sacaron conclusiones antes de irles a preguntar y de ahí ya sacaron una nota un poquito más especializada. Pero bueno, como ustedes ya saben, hace dos semanas se había mencionado que llega a Xbox Genshin Impact y empezó a ver algo muy extraño, algo que llamó en el instante que se dio el anuncio en donde decía que lo podías disfrutar a través del Game Pass. Y aquí pues la gente empezó a sacar unos medios de que pues, o sea, el juego es gratis, no necesito que esté en el Game Pass, o sea, aunque no tuviera Game Pass debería de poder descargarlo y poder jugarlo porque así pasa en una PC, así pasa en tu celular, así pasa también en PlayStation, ya sé en PlayStation 4, ya sé en PlayStation 5. Entonces como que estaba ese meme de wow, ¿no? O sea, qué ofertón de que algo que está gratis tenga o no el Game Pass lo pueda utilizar. De ahí se empezaron a sacar conjeturas, se empezó a pensar y esto fue algo que compartieron varios medios. De hecho, la imagen que ahorita le estoy poniendo acá, que es de Tierra Gamer, de hecho el título original mencionaba que ellos pensaban, ellos creían que pues ibas a tener que tener o la obligación de tener Game Pass para poder sí o sí jugarlo. Y justamente ayer sacaron como que una nota en donde seguían teniendo lo original, pero decían como que nota actualizada. Y ya en la actualización decían que habían ya como que platicado con algunos representantes de mío yo aquí en México, que yo también tengo por el contacto y ellos ya les comentaron un poquito más al respecto sobre que no, que si tú que estás viendo este video no compras Game Pass o si se te acabó la suscripción y ya no planeas volverla a adquirir en este momento, que no te preocupes de ninguna forma, vas a poder jugar Genshin Impact en su lanzamiento. No estás obligado de ninguna forma en tener que estar pagando la suscripción de Game Pass para así poder disfrutar de Genshin Impact. Y también para poder disfrutar de su multiplayer, que también parte aquí ellos mismos como que le echaron al lanzador de que posiblemente necesitabas pues gol para poder jugarlo. Ya también ellos dijeron que no, que no es cierto, que sí vas a poder jugar al multiplayer sin ningún problema. Que el multiplayer más que nada es para casi siempre ayudar entre personas, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito farmear un material y tú ese día ni siquiera estás pelando en esa semana ese material porque pues ya tienes suficiente o no lo necesitas, a veces le abres tu mundo a una persona y esa persona farmea tu material para que así pueda, digamos, que subir más rápido un arma, un personaje o cosas por el estilo. Así como también para ayudar sobre todo para toda esa gente nueva que va a entrar y que al inicio obviamente los dominios se les van a hacer una pesadilla, van a decir esto es imposible. Como veo videos en donde lo hacen en 7 segundos, en 8 segundos, partidos de la risa y es bueno porque ya tenemos artefactos de nivel 5 y demás, pero generalmente aquí es como para ayudar a esa gente, ¿no? O sea, gente que tenga más nivel, que tenga mejor trabajado a sus personajes, les ayude justamente a hacer un par de veces el dominio y así que empiecen a tener, aunque sean malos artefactos, pero que ya tengan artefactos 5 estrellas y con eso que empiecen ya ustedes mismos a trabajar en sus propias builds y demás. Y también a la larga, si les cuestan mucho, sobre todo los primeros 2 o 3 meses los jefes semanales, pues las personas que ya tengamos cuentas muy ponchadas, que los jefes semanales nos duran también unos 15 segundos o 20 segundos, pues ayudarlos a pasarles rápidamente eso, ¿no? Entonces más que nada para eso está. Y ya por último, algo que quizás varios están preguntando, entonces Peter, ¿por qué están como que medio así de Game Pass? Así como si fuera algo muy importante. También en este pequeño como que microguión que agregaron estas personas, mencionaron que es porque va a haber unas recompensas adicionales si tienes Xbox Game Pass, como más o menos si tienes Amazon Prime y te dan unas recompensas adicionales por tener Prime, que así llegaba a pasar. No me acuerdo si en este momento sigan activas dichas recompensas, pero durante mucho tiempo hubo como quien se alianza con Twitch y entonces tú tenías Amazon Prime, se te daban un par de libros extras y unas moras, tampoco nada que te vaya a cambiar la cuenta, no es que te vayan a regalar una multi extra al mes, ni nada por el estilo, pues parece ser que va a ser por ahí la cosa. Como ya se ven muchos, va a llegar en la versión 5.2, la versión Xbox, entonces muy probablemente cuando estemos en el stream, en donde ya se revelen los detalles, los banners de la 5.2, en ese momento ya van a mencionar cuáles son estas ventajas, aunque lo pueden anunciar desde muchísimo antes, yo creo que esa ya va a ser la fecha de que, ah, esta es la ventaja para las personas que tengan Game Pass como algo adicional. Y ya está, eso es todo, para que también no estemos haciendo más rumor chinos y demás, de todas maneras, si sienten que no pueden leer muy bien la parte que les dejé, les voy a dejar aquí abajito un link directo a la nota, para que ustedes mismos la vean, y que bueno, que vean que no me lo estoy inventando y demás. Gracias por ver este video, espero que con esto haber desarrollado algunas dudas que por ahí había en la comunidad, y pues bueno, que estén muy bien, y hasta la próxima. Bye, bye.